de la agencia de administración fiscal de Yucatán para platicarnos de la seguridad que permite el reemplacamiento 2022. Muy buenos días, subdirector, ¿cómo está? Hola, Humberto, muy buenos días a ti y a todos los auditorios. Muy bien. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Poder platicar un poquito de esta estrategia de seguridad. ¿Continúa? Así es. El reemplacamiento como tal es una herramienta muy valiosa para la Secretaría de Seguridad Pública y todas las autoridades de seguridad en el Estado, ya que nos permite tener un padrón actualizado de los vehículos y sus propietarios que circulan en el Estado. Y, pues, como tal, es una herramienta que se complementa con toda la inversión y el programa de Yucatán Seguro. Pues muy importante será lograr esta actualización de padrón vehicular con tantos también autos furaños que ya están transitando en el Estado. Así es. Igual parte del programa incluye regularizar vehículos que tienen plaques de otros Estados, prácticamente ya son residentes en el Estado, así como también aquellos vehículos que ya fueron vendidos a otras personas y que necesariamente se tienen que actualizar a sus nuevos propietarios. Esto permite, pues, como que he comentado, que los datos estén actualizados en caso de cualquier contingencia de eventualidad de seguridad o cualquier incidente o accidente, las autoridades competentes puedan contactarlos y dar seguimiento a los casos. ¿Cuánto se calcula que viene siendo el padrón vehicular, subsecretario? Tomando en cuenta las adquisiciones anteriores y los ya los dos años, los tan siguientes de esas, son alrededor de 555 mil vehículos. Correcto. Y me imagino un buen porcentaje de estos, pues, serán los autos furaños. ¿Está cumpliendo la gente? Está cumpliendo. Sin embargo, estamos invitando a que lo vayan haciendo de acuerdo al calendario. Los que puedan adelantar también es posible. Hay un calendario que publicó la Secretaría que va del mes, iniciado el mes de febrero y va el mes de julio. Y en cuanto a la nomenclatura de la placa, es decir, las letras que contenga la placa, pues, tiene el mes que le es obligatorio hacerlo, pero, sin embargo, lo puede adelantar. Y a aquellos, como, por ejemplo, ya les tocó de acuerdo al calendario en febrero, pues, son los que estamos invitando a los que faltan por hacerlo para que cumplan con esa obligación de acuerdo a la ley de tránsito y su propio reglamento. ¿Tiene la opción de hacer parte de este trámite en línea? Entiendo. Así es. Tenemos disponible un sitio que se llama trámitespolicía.yucatán.gov.mx. Ahí me da la posibilidad, en cuanto a grandes pasos, hacer el trámite para que al final pueda elegir el módulo o una fecha específica para ir a recoger prácticamente las placas o la tarjeta de circulación. Los autos foráneos, ¿qué necesitan en este caso para poder hacer el trámite? Los autos foráneos tendrían que apersonarse en los dos módulos siguientes. El que se encuentra en el centro de servicio y pasaje, que se encuentra ubicado en la colonia de sus fichos, y el que está ubicado en el municipio de Valladolid, en el centro de servicios integrales, y la siempre de la Secretaría de Ciudad Pública, ahí son los dos sitios donde pueden hacer el trámite de introducción al Estado. Todos los demás que están en base al programa es para hacer exclusivamente el reemplazamiento. Excelente, pues ahí está la invitación a la gente para que continúe. Y bueno, pues algo más que quisiera comentar. Pues que invitar a la gente que cumpla con esta obligación que tenemos todos los jibatecos y los residentes en el Estado, tener este padrón muy bien actualizado, porque prácticamente es beneficio para todos nosotros. Beneficio en mantener la seguridad y la paz que gozamos en el Estado. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y la información. Le enviamos un saludo. Gracias, saludo. Muy buen día. Háblanos nosotros con Fátima Ramírez. Adelante, Fátima.